Reciban un cordial saludo. Un elemento central de la misión del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico es promover la investigación y la generación de nuevo conocimiento. Es por eso que exhortamos a toda la comunidad académica de la Universidad de Puerto Rico y del resto del país a participar en el 35º Foro Anual de Investigación y Educación del Recinto de Ciencias Médicas, el cual se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo de 2015. De manera muy especial, deseo extender una invitación a la comunidad académica y científica de Puerto Rico y el exterior a participar como evaluadores de los resúmenes y de las presentaciones estudiantiles. Se valoran trabajos en las categorías de Ciencias Básicas, Ciencias Aplicadas, Ciencias Clínicas, Epidemiología, Educación y Análisis de Política Pública en Salud. Los interesados en participar en este importante proceso pueden obtener más detalles e inscribirse en la sección de evaluadores del portal del evento. El avance de la ciencia y del conocimiento dependen de los esfuerzos solidarios de nuestros académicos e investigadores. Es por eso que los exhortamos a participar en esta fase tan vital de nuestro foro. Muchas gracias.